En fin, seca está, la afrontaré serenamente Ya ves, yo sigo así, te lo diré, sinceramente Viví la intensidad, y no encontré jamás fronteras Si bien, todo ello fue a mi manera Amar, de un amor, que para mí, fue importante Tomé, todo lo largo, y lo mejor, de cada instante Ya ves, y disfruté, no sé si más, de otro cualquiera Y así, prometé, a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez vení Y ahora sé, que estoy feliz, que si lloré, también lo ves Y todo fue, puedo decir, a mi manera Que si lloré, tal vez gané, tal vez gané, tal vez gané, tal vez gané Sé cómo era, y así lo decidí a mi manera, porque sabrás que un hombre así conocerá con su vida. No hay por qué hablar, qué decir, ni hay que llorar, ni hay que fingir, puedo llegar hasta el final a mi manera.